Bienvenidos al video resumen de la clase del miércoles 20 de mayo de trayecto alfa. Este fue nuestro fin en mente. Luego realizamos el momento individual con estas preguntas y algunos de tus compañeros compartieron sus respuestas. Con las palabras clave realizamos una herramienta de liderazgo y las usamos para sacar las ideas principales y poder llenar nuestra herramienta. Luego procedimos a revisar el recurso Ki que nos habla acerca de los colectivos que son grupos de personas y de las formas en que estos colectivos pueden hacer valer sus opiniones y decisiones. Como con las votaciones o elecciones. Para evitar confrontaciones debe realizarse una votación. Ese es el punto clave de la democracia. Pero hay otras diferentes maneras de hacer valer nuestras opiniones y decisiones para mejorar la sociedad. Tus compañeros dieron varios ejemplos de cómo practicar la democracia en la casa y la escuela. Para poder después observar los valores que requiere la democracia. Valores como la igualdad. La honestidad, la verdad y la justicia. El respeto y la tolerancia. La honestidad, la verdad y la justicia.